Bueno, la realidad es que nos pareció mucho, lo que decía, tú eres de Chile, yo he estado en Chile ahora una semana y mis alumnos, es que era exactamente igual que mis alumnos de aquí, o sea, podía cerrar los ojos y eso, con el mismo tipo de personal, con el mismo tipo de intereses, y además que bueno, estamos en un momento de cultura globalizada y compartimos hasta absolutamente todos los mismos referentes, ¿no? Es una cosa súper curiosa, pero es verdad que los tipos se repiten, el tipo de persona que se dedica a un oficio suele ser más o menos similar. A lo mejor Juntilopo tenía un buen guión en el documental. Juntilopo tenía un buen guión en el documental.